Leonel Messi enfrentó a clubes mexicanos con el Barcelona El argentino jugó contra cuatro equipos de la Liga MX Y ninguna vez perdió Esto fue contra la América, Atlante, León y Chivas Con la salida de Leonel Messi del Barcelona termina una era en el fútbol mundial 672 goles, 778 partidos y 35 títulos después El rosarino puso fin a la etapa más importante y exitosa en la historia del club agulado En una parte pequeña de esa historia hay equipos mexicanos Con los que jugó Leonel Messi, América, Chivas, Atlante y León El primer partido de la pulga contra un club de la Liga MX fue el 9 de agosto del 2006 Posterior a la Copa del Mundo de Alemania En un duelo amistoso de pretemporada entre Barcelona y América Disputado en el Rola Lyon Stadium en Houston, Texas El argentino entró al cotejo en la segunda mitad en sustitución de Esquerro Y formó parte de un espectacular 4-4 De hecho, las Águilas tienen el marcador 4-1 a favor al 83 Cuando una ráfaga, Blaugrana, Saviola, Ronaldinho y Eto'o Determinaron el empate En el 2009 el turno fue para las Chivas En el último partido de la gira veraniega estadounidense de Barcelona Ambas escuadras se enfrentaron en San Francisco El resultado fue de 1-1 Chicharito Hernández y Borja Krikix marcaron los goles Messi fue titular y se dio su lugar a Jeffren Suárez Alomero Intenta caracolear, aguanta con la pelota Messi Perseguido por medio equipo mexicano O sea, 7 meses Estaba jugando la pelota Messi El balón que llega del área Y el esférico que se pierde El siguiente mexicano en el destino de Messi El Barcelona fue el Atlante Ahora no fue un amistoso sin un encuentro oficial Semifinales del Mundial de Clubes del 2009 Celebrado en Abu Dhabi La fecha 16 de diciembre Los potros se adelantaron gracias a un tanto temprano De Guillermo Rojas Pero los dirigidos por Per Guardiola Remontaron por conducto de Busquets, Messi y Pedro Leo inició el duelo en el banquillo de suplentes E ingresó al terreno de juego al 54 Un minuto después Anotó en la primera pelota que tocó En León cierra la lista La fiera acudió como invitado al trofeo Joan Gamper de 2014 En un homenaje a Rafael Márquez Entonces, capitán de los Esmeraldas Y exdefensa culé Messi fue titular Y abrió la cuenta de un total de 6 goles Sin respuesta que el Barcelona endosó a los panza diarios Al 65 se despió del encuentro cuando la goleada ya estaba consumada El balance total de la pulga frente a equipos mexicanos Fue de 2 goles en 174 minutos de juego repartidos en 4 partidos Y solamente uno de ellos fue de carácter oficial También recordemos que Messi no jugó un minuto en la semifinal de Mundial de Clubes del 2006 Que enfrentó la América y el Barcelona Y tampoco jugó en aquella recordada goleada de las Chivas 4 a 1 Allá en Miami el 3 de agosto del 2011 Así que ya saben mis santos los invito a que se suscriban Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós